¿Qué es la Fundación Federalismo y Libertad? Nos preocupa profundamente las recientes manifestaciones de antisemitismo en el mundo, incluida Argentina, desencadenadas a raíz del trágico y vil ataque ocurrido el 7 de octubre de 2023 en Israel. Este lamentablemente suceso resultó en el asesinato de 1.400 personas y en el secuestro de 240, entre los cuales se suman 20 argentinos, todos ellos civiles, inocentes, incluyendo bebés, niños, mujeres y ancianos. Condenamos enérgicamente estos actos de violencia que amenazan la paz y la seguridad en la región, violando los derechos fundamentales de las personas afectadas. En este mismo sentido, la Fundación Federalismo y Libertad insta a la comunidad internacional a condenar de manera unánime el antisemitismo y a colaborar para abogar por la liberación inmediata de los secuestrados. En momentos como estos, reafirmamos nuestro compromiso con la promoción de los valores liberales que abogan por la paz, la justicia y el respeto de los derechos humanos, la diversidad cultural, étnica y religiosa. Enriquece a nuestras sociedades y debemos trabajar juntos para construir un mundo donde la convivencia pacífica sea la norma y la tolerancia sea un principio fundamental. La Fundación Federalismo y Libertad expresa su solidaridad con las víctimas, sus familias y con el pueblo de Israel. Continuaremos trabajando incansablemente para construir un futuro donde la libertad y la seguridad estén en el alcance de todos. A continuación vamos a escuchar un himno, el himno nacional argentino, cantado por Enzo Lemón. Aquí está presente. Si me permite una pequeña cosita. Ayer fue el día de nuestra patrona, la Virgen de la Consolación de Sumampa, patrona de Santiago del Eterno. De hecho está en nuestra constitución provincial, declarada patrona de todos los santieinos. Muchas gracias. Salve Dios, la Madre Patria. Gracias. Para exponer lo que ha sucedido el 16 de diciembre del 1993, la geoledad de los mansos, el santiagueñazo. La geoledad popular más emblemática de la década del 90. Quiso arder Santiago del Eterno como un fuego purificador a los símbolos de un poder que los condenaba al sufrimiento y a la miseria. Este bloque se va a dividir en tres módulos y vamos a comenzar con el licenciado Gabriel Santillán, viceintendente de la Ciudad de la Banda, licenciado en Historia, y Alejandro Parnas, diputado provincial de Santiago del Estero, licenciado en Relaciones Internacionales. Y nuestro querido moderador, el licenciado Ezequiel Pérez López, alumno y de la Fundación Freddy Sunaura. Bueno, buenas tardes, buenas noches. Gracias, gracias Laura. Gracias a todos los presentes. Brevemente, contarles que estamos en el cierre del ciclo de historia sobre Santiago del Estero, que es un espacio que genera la Biblioteca Popular Club de Maestros, en comunión con la Fundación Federalismo y Libertad, que originalmente nace como una iniciativa del Observatorio Madre de Ciudades, un concurso de ensayos, un concurso literario, realmente en tiempos de pandemia, en donde se invitaba a reflexionar sobre Santiago del Estero hace 200 años de autonomía y qué teníamos como cuentas pendientes y como avances en estos 200 años. Bueno, luego del concurso se han premiado los ensayos y hemos editado este libro, que es de la biblioteca, personalmente lo he editado, y hemos incluido un texto de Castor López, uno de Carolina Abregu, de Daniel Luna, de la obra de Cecilia Rojas, y bueno, hay un aporte mío también al libro, y este año hemos tenido la idea de seguir reflexionando sobre cuestiones que son importantes para nuestra provincia, cuestiones neográficas que hacen al presente y al futuro, siempre recordando, mirando el pasado para no repetir los mismos errores y aprender. Hemos, a lo largo del año, recorrido lo que sería la historia y las periodizaciones, cómo abordar la historia en el aula, hemos abordado los intelectuales y revistas culturales con el profesor Daniel Guzmán, haciendo foco en la brasa y en los inmortales, luego, abrido el eje de políticas de Estado, en donde hemos tratado las regiones geográficas, sus potencialidades o ventas de compartir, sus dificultades, el Pinoa, hemos visto la Corporación del Río Dulce y las políticas rurales, hemos visto la importancia de las políticas públicas en la calidad de vida ciudadana y cómo se pueden generar mejores políticas públicas gracias al profesor José Luis Fraca, también ha participado la profesora Marcela González, el profesor Martín Vega, no me quiero olvidar a nadie. Y bueno, como ya no nos daba el tiempo, hubiésemos querido hacer más, porque nos quedaba educación, medio ambiente, tecnología y otros temas como cultura también pendientes, pero se lo hará el año que viene. Ahora nos toca institucionalidad, un hecho muy importante, disruptivo, disruptivo si lo hay a nivel nacional, tomó como referencia también a nivel nacional para la década de los 90 y quisiera que Gabriel nos haga una introducción desde tu área de especialidad sobre lo que ha sido el santiagüenza. Los dejo con Gabriel. Bueno, muchas gracias, Ezequiel. Agradecido con la fundación, con los organizadores por propiciar este encuentro y por permitirme ser parte de todos los oradores que hoy se van a referir a la cuestión. También agradecido con los presentes, por supuesto, estos espacios culturales, de instrucción, académicos, son más que importantes para poder recuperar nuestros acontecimientos del pasado, poder rediscutirlos, hacer analogías con el presente y orientar nuestras conductas presentes y futuras. Bueno, cada uno va a hablar de su perspectiva y como vos lo mencionabas, básicamente el santiagüenza ha sido un levantamiento social que se ha dado a finales del año 1993 en nuestra provincia, particularmente en nuestra ciudad capital, en un contexto muy adverso, muy complicado en cuanto a lo político, a lo social, a lo económico. Bueno, en ese sentido es importante también hacer un repaso de más o menos cuál es el contexto nacional gobernaba el país Carlos Saúl Menem, el chivocano que había sucedido en el poder a Raúl Alfonsín, asume en un contexto hiperinflacionario y bueno, con una política neoliberal va a tratar de gobernar y por ahí poder atemorar un poco los golpes de esa caótica situación económica que estábamos atravesando, pero con un alto costo, provocado por los ajustes, por el achicamiento del Estado, por las consecuencias de las privatizaciones también que se ha visto ahí a mediano en largo plazo. Es importante, como decía, poder recuperar elementos para poder guiar nuestras conductas presentes y futuras y es por eso que voy a hacer la analogía, de hecho la historia hay que pensarla también desde el presente y analicemos un poco el contexto en el que le toca asumir a Carlos Menem y comparemos luego con el contexto actual. También analicemos las políticas económicas que va a implementar Menem, que implementó posteriormente y las políticas también que se aproximan con nuestro presidente electo, Javier Miley, que no se malinterprete esto, ¿no? No es para nada la intención general polémica ni nada de eso, de hecho soy recurrente con esto de acercar elementos y pensar a la historia desde el presente también. Bueno, en ese sentido nuestra provincia el neoliberalismo en Santiago del Estero también ha traído aparejadas algunas consecuencias. Aquí gobernaba la corriente renovadora que ha sido una decisión del justicialismo en ese momento liderada por por César Eusebio y Tuller que ha gobernado desde el año 1987 hasta 1991 aproximadamente y después le sucede Aldo Mujica que era el que le ha tocado atravesar uno de los tramos más complicados, ¿no? Tan es así que para evitar o tratar de evitar lo que ha sido la intervención federal termina renunciando en octubre y a fines del año 1993 cuando ese mismo día asume el vicegobernador hasta ese momento Fernando Martín Lobo asume y jura la legislatura. Bueno, Lobo va a ser, va a tener un gobierno realmente de tortura, un gobierno de 40 días terrorífico porque es el que ha tenido que enfrentar a los atrasos de los salarios de los empleados públicos de tres o cuatro meses, es el que ha tenido que afrontar ya el caos de violencia, todas las sospechas de corrupción que se venían dando también de la estructura política en ese momento y quien también va a tener que aplicar la conocida ley de emergencia o ley ómnibus la cual existía desde la economía nacional, recordemos que Domingo Cavallo ha sido el ministro de de Carlón Menem que bueno que sale ahí todavía aceptó un poco más el achicamiento del Estado los ajustes de algunas cuestiones derogaba leyes, congelaba los salarios, hacía caducar algunos cargos administrativos que se habían adjudicado en el último año, también facultaba el poder ejecutivo para algunas privatizaciones y es así que bueno se han llevado a cabo las privatizaciones del hipódromo 12 de octubre, del matadero frigorífico 17 de octubre, de lo que en su momento era obras sanitarias que pasa a ser agua de Santiago, de agua y energía eléctrica que pasa a ser el ESE, el terminal de ómnibus, del banco provincia, bueno, entre tantos otros, ¿no? Bueno, como como les decía, luego a pesar de sus esfuerzos por conseguir recursos que oxigenen la caótica situación económica, todo ha sido en vano y de hecho la mayoría de los historiadores de quienes hacen alusión a este hecho hablan de que el proceso de este levantamiento que se da el día 16 y 17 de diciembre del año 1993 ha comenzado ahí por los primeros días de diciembre cuando y bueno, eso seguramente nos sabrá aclarar aquí el doctor Cabalotti que cuando va a suceder en la palabra también es una cuestión dicotómica, controvertida que se dice que también han ingresado ciudadanos de otras provincias, ¿no? a formar parte de ese reclamo que se daba por el grueso de los empleados públicos y bueno, otros santiagueños que reclamaban ya un cambio en esa estructura, ¿no? un gran cuestionamiento en esa estructura y que venían sufriendo también que eran víctimas de los ajustes, también teníamos hospitales sin recursos, los comedores escolares sin funcionar porque de hecho la provincia no tenía los recursos necesarios para poder girarles. Bueno, es así que el 16 de diciembre tenemos un pequeño un pequeño videíto ahí si podemos continuar y dar el play por favor. o ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No hay en mi mamá de repente ¿Qué pasa? Aquí está la gente, hay gente desesperada. Este es el lugar de las leyes. Pobre Santiago del Estero, no se recuerda tanta violencia en tiempos de paz desde hace décadas, en tiempos de democracia. Se siguen tirando hacia la multitud. Y el pueblo de Santiago del Estero, que después de creer en sus políticos, se aferró para no perder la esperanza a los periodistas, que decían la verdad. Entre ellos, este cronista. Bueno, ahí veíamos más o menos el reflejo de algunas escenas de lo que se ha vivido ese 16 de diciembre, ¿no? Cuando los poderes locales han sido asaltados, han sido violentados por este reclamo, que de hecho, en gran parte legítimo, bueno, no se justifica la violencia, por supuesto. Tanto el Poder Ejecutivo, bueno, la Casa de Gobierno, el Poder Legislativo, el Palacio de Tribunales, han sido incendiados y también la Casa de muchos políticos en funciones, también exgobernadores como Carlos Arturo Juárez, como la Casa de César del Cervo y Turri. Bueno, también en la banda, si mal no recuerdo, del concejal Camacho. Bueno, también hay una figura que la conocemos ahí un poco, es muy común verla. También el incendio de la Casa de un ministro, en ese momento, del ministro Casanegra, si mal no recuerdo, ¿no? Y creo que ha sido un ministro de Acción Social, algo así, de transversiones y de obras públicas. Bueno, la verdad que es un hecho caótico, bueno, el gobernador luego no ha podido sobrellevar la situación. La provincia ha sido intervenida, en ese momento el presidente Menos no se encontraba en el país, pero, bueno, obviamente con su anuencia y con Domingo Cavallo ha designado a Juan Esqueretti, sino un contador Corlobel, que hoy no funciona el gobernador, como el interventor de la provincia. Y hay una otra cuestión también, ¿no? ¿Cómo por ahí esos nombres en aquel momento siempre han ido conjugando los intereses y los juegos políticos, ya sea en el escenario o detrás del pelón? Siempre han sido y han gravitado en la política nacional, ¿no? Eso también como para tener en cuenta y evitar los modos de discusión. Bueno, yo antes de cerrar, yo quisiera leer aquí un recatado de una carta de este gobernador, Fernando Loco, el libro es del doctor Antonio Virgilio Castillo, historia de Santiago del Estero, y también es amor de reflexión, y esto es un poco más personal, ¿no? Voy a... ¿Alguien? Solamente es un fragmento, bueno. Más allá de algún error humano y político que pudiera haber cometido en 40 días al comando de un avión en mi cara, en esas saciadas jornadas, estoy convencido de que actúe con prudencia e incluido. Mucha gente comentó en la ocasión que la policía no actuó bien, que parecía negligente o reticente en el ejercicio de su obligación de mantener la seguridad y la custodia de las personas y bienes. Eso visto en el contexto social, económico, moral antes descripto, no fue así. Menos vistas las escenas en el teatro de operaciones reales. Yo vi al jefe de infantería caer ensangrentado. Yo vi cómo, entre la multitud, había gente experta y armada con bidones de nafta o combustible, y con cadenas. En la Plaza San Martín estaba prácticamente toda la administración pública, una multitud con legítimos reclamos, pero también otros elementos que buscaban el caos. Los focos eran variados y dispersos. La gente de los barrios se agotinaba en torno a las viviendas de los dirigentes de modo espontáneo y virulento. No era nada sencillo para la policía distribuir sus agobiados recursos humanos. Un ejemplo patético, el día 17 de diciembre, con la Gendarmería Nacional en plena acción, la gente encendió las viviendas del presidente de la Cámara de Diputados, Juan Manuel Regiro, y la del concijo arlandeño Camacho. Dice un dicho italiano, una cosa es hablar de la muerte y otra cosa es morir. Una cosa es hablar de la muerte y otra es morir. Yo he visto las escenas, no me las comentaron. ¿Qué debía haber hecho yo? ¿Armar mejor a la policía en una provincia que no había nada? Ni comida en los comedores, ni remedio en los hospitales, ni agua en la ciudad. La policía tampoco cobraba sus sueldos y era parte de la sociedad. ¿Agotar el armamento antidisturbio y yo debía mandarla a oprimir con balas de guerra? ¿Matar gente? No, hubiese sido una matanza, una orgía de sangre y llanto, porque entiendo, además, repito, que hubo elementos externos y ajenos a la protesta que querían el caos y el enfrentamiento. Y si se hacía posible, la muerte. Lo lamento por los daños materiales, sinceramente, pero creí en ese dramático trance que no debía reprimir con armas de fuego. La vida es un viaje hasta el límite. ¿Cómo saber, empeor, dónde está el límite? Si fuéramos visionarios, tendríamos una bola mágica, conoceríamos íntimamente dónde está el límite y la caeríamos hacia adentro. Pero como somos humanos, necesitamos, en los momentos trágicos, de nuestra propia y falible percepción que nos indique ese límite. Mi percepción me indicó que en la tragedia se debía preservar la vida, porque la muerte es el único lugar donde no tiene regreso el error. Realmente ahí, cuando he leído un poco, he refrescado, he leído un poco esa carta, me he despojado de mi rol de historiador, ¿no? Me he puesto un poco en los zapatos de quienes, por ahí estamos al frente de algunos cargos públicos, directivos, de quienes nos toca, de alguna manera, la conducción del Estado, del gobierno. Y hoy en día, nuestra clase política está un poco vituperiada. De hecho, hay algunas personas que se han encargado de degradar eso, han hecho malas cosas. Pero creo que, y aquí me acompaña mucha gente que forma parte, que es representante del pueblo, y creo que me va a entender, y creo que ellos saben el sudor, el alma, el corazón, los tiempos con la familia, que uno resigna, las cuestiones personales, por luchar por una causa común, por un bien social, ¿no? Y eso está bueno que se vea hacia afuera. Uno quiere gobernar, quiere representar realmente al pueblo, más allá de lo que han hecho malas cosas, quiere y lucha por el bien común. Y también me deja otra importante reflexión, ¿no? Y que, de hecho, hoy en día los tiempos que nos toca vivir no son para nada fáciles. Hay una sociedad muy virulenta, que vive en una vorágine, en un acelerio, que vive en necesidades, que no la está pasando bien realmente, pero es importante poder conocer nuestros límites y respetar el que piensa distinto, ¿no? Que la violencia realmente esté del otro lado de ese límite. Que todos luchemos por una causa colectiva y no por una causa individual. Y bueno, que la historia nos sirva, y también eso lo dejo a criterio personal de cada uno, que la historia nos sirva para, realmente para saber y descondenar a la sociedad a repetir los errores del pasado. Muchas gracias. Gracias a la... Muy clara y sentida la exposición, la verdad, muy lindas reflexiones, muy interesantes. Recuerdo que fue un espacio abierto de reflexión y debate libre, donde todos podemos aportar, desde la posición que sea, siempre que sea elaborado y expresado con respeto.